Capcom apuesta de nuevo por un estudio europeo para occidentalizar sus producciones. El estudio francés Don't Not es quien desarrolla Remember Me, una propuesta que juega con la memoria y los recuerdos. Estamos en el año 2084, Ciudad Neo-Paris. La corporación Memorise, dirigida por el científico Antoine Cartier-Wells, almacena, controla y manipula los recuerdos de todos los conciudadanos. Vender todos tus recuerdos a cambio de una vida apacible, tranquila, sosegada, libre de preocupaciones. Este es el marketing de Memorise, aunque todos sabemos que las grandes corporaciones lo que mejor hacen es mentir. Las distintas zonas de la urbe muestran el contraste de clases, con una clase alta que reside acomodada con sus ciborgs asistentes, una cada vez menor clase media que intenta mantenerse activa vendiendo lo que puede en el mercado y muchos desalmados humanos sin recuerdos que viven en los suburbios. Memorise, en su empeño de ir ampliando su poder, experimenta cada día con nuevos ciudadanos, borrándoles los recuerdos y posteriormente encarcelándolos como cobayas. Pero nuestra fémina protagonista, Nílin, que padece amnesia y a la que están a punto de borrarle todos los recuerdos, logra escapar de la cadena gracias a la ayuda de un desconocido personaje. Pronto iremos descubriendo sus aptitudes como cazadora de recuerdos, ampliando su poder destructivo y desmantelando una conspiración, que en varios puntos del juego nos hará dudar de si estamos o no en el bando correcto. La posesión de los recuerdos, poder manipularlos y poder así controlar a quien se desee, es el leitmotiv de esta propuesta. A priori, el juego parte de un planteamiento interesante y en los primeros compases nos puede parecer que estamos ante un excelente juego, pero poco a poco nos iremos dando cuenta de las carencias de esta propuesta, que lastran lo que podría haber sido un título indispensable de Capcom. Empezamos destacando el diseño artístico. Su look visual recuerda bastante a Blade Runner o Minority Report, una ciudad viva que muestra calles repletas de detalles, aguas, luces de neón, robots, anuncios, ciudadanos... Todo está vivo y el trabajo en este sentido es destacable. El Unreal 3.0 ofrece un resultado muy vistoso en todo el conjunto, lo más llamativo del juego. Solo algunos fallos esporádicos embrotecen este apartado. La banda sonora que acompaña al juego y el notable doblaje remarcan la ambientación futurista que se pretende, muy al estilo de ambos films. Esta ciudad invita a ser descubierta y hubiera sido genial tener algo de libertad de movimientos. Pero Neely se moverá por zonas muy delimitadas del escenario, muy marcadas, sea por pasillos por los que corremos o moviéndonos por las fachadas, saltando de cornisa en cornisa, indicándosenos la zona de agarre por la que trepar o saltar, lo que elimina de la ecuación todo síntoma de exploración. Incluso al buscar los objetos ocultos tampoco nos ofrecerá ninguna libertad, pues casi todos están próximos en el camino. Esta aventura ofrece también muchos combates cuerpo a cuerpo con combos dispuestos de manera original. Nosotros crearemos, dispondremos, mejor dicho, el tipo de movimiento que haremos en tal o cual pulsación. Gracias a los puntos de experiencia, desde el laboratorio de combos iremos comprando nuevas pulsaciones, basándonos en los dos botones X e Y en Xbox 360, y cuadrado y triángulo en PS3. Hay distintos tipos de movimientos a comprar, llamados en el juego Presence. Los que potencian nuestro ataque, los que aportan salud, los que aceleran la recuperación de los supermovimientos y los que nos sirven para encadenar y enfatizar la potencia del combo. Podemos seleccionar qué tipo de movimientos compramos para colocarlo en tal o cual lugar del combo de los que tenemos disponibles, pudiendo variar el tipo de pulsación en cualquier momento del juego, volviendo al laboratorio al pulsar Z. Las distintas cadenas de movimiento ya nos vienen dadas, sin poder cambiarlas, aunque todas se basan en combinaciones de solo dos botones. Kneeling también puede esquivar o saltar por encima de distintos enemigos, aunque no a todos. Incluso hay enemigos que si los tocamos perderemos parte de vida. Además de los combos, tenemos movimientos especiales que iremos desbloqueando en el juego, como desplegar nuestra fuerza bruta, ralentizar la acción de los enemigos, usar una bomba lapa o convertir a los robots en aliados, entre otros. Tras su uso, se agota. Podremos avanzar la recuperación realizando combos con los Presence adecuados. También será posible usar una especie de guantelete que nos permite disparar varias descargas individuales o un disparo cargado, bien sea contra enemigos o contra ciertas partes del escenario para abrir con puertas, destrozar elementos, etc. Los enemigos no son muy inteligentes, aunque sí resistentes y persistentes. Y en la mayoría de ocasiones resulta complicado realizar cadenas largas de combos. Hay evoluciones de cada tipo de enemigo, lo que nos obliga a usar distintas estrategias, adaptando nuestros combos a la situación. Si sobrecargamos a un enemigo, podemos realizar un movimiento de sobrecarga de memoria que lo fulmina al instante. A los combates les falta un poco más de pulido, pues hay muchos que son excesivamente largos, situaciones que se repiten en exceso. También falta algo más de fluidez en los movimientos de Nili, y el personaje no siempre responde con eficacia a nuestro control. El desarrollo del juego mezcla mucha acción, secciones plataformeras muy fáciles y guiadas, algún puzle, enfrentamientos con jefes finales cuyo remate se realiza siempre con un corto quick time y bend, y una original novedad, la manipulación o remezclado de recuerdos. Nili tiene la habilidad de entrar en los recuerdos de otros y manipular ciertos objetos. En estas secciones vemos una secuencia de vídeo que podemos mover hacia atrás y hacia delante, lenta o rápidamente. Saber encontrar cuáles de los objetos parpadeantes debemos manipular para que suceda el destino que se nos marca, nos obligará a usar el ensayo y error hasta encontrar la combinación perfecta. Estas secciones no son muy abundantes y dan cierto respiro al juego. Completar el título al 100% e encontrando todos los objetos ocultos que nos desbloquean arte y personajes puede ocuparnos más de 12 horas. Remember Me es una arriesgada propuesta vistosa, interesante y hasta cierto punto original, si bien es cierto que estamos ante un producto mejorable con luces y sombras.